Yo sé, contra Marcelo no era nada personal, no era contra él, era creo que el problema de que se quedaron sin trabajo hace ocho meses, pero claro, todas las suspicacias hace ocho meses, ¿por qué no lo hicieron en ese momento y lo hacen ahora? Pero bueno, yo que defiendo mucho el reclamo gremial siempre, mi padre estuvo un mes adentro de una fábrica tomándola, pero estuvo en su lugar de trabajo, digamos, no se metió a la casa del dueño de la fábrica, ¿entendés? Yo creo que hay lugares para reclamar, yo creo mucho en el reclamo gremial, pero creo que hay formas y lugares. Ahora, Larry, Larry, vos, hay un link...